Con vos las declaraciones de la tía Laudelina, la tía de Loan. El día de hoy vamos a estar compartiendo con vos la de Benítez, tío de Loan, pareja de Laudelina. Claro, es un poco más breve que la de Laudelina justamente porque él estuvo detenido casi a las horas posteriores a la desaparición de Loan. Vamos a compartir con vos esta declaración indagatoria de Benítez Bernardino Antonio. Vamos a repasar por qué está imputado antes de comentarte qué le dijo al Fuero Federal. Benítez Bernardino y otros por sustracción. De menores de 10 años, artículo 146, texto original. Vamos a ir al final, son varias páginas, por supuesto vamos a ir alrededor de las 50. 51 serán aproximadamente 6 páginas las que hablan de esta declaración que hizo el tío de Loan. Bien, expresa. Esto vamos a repasar el momento del almuerzo en la casa de la abuela Catalina y luego la desaparición de Loan. Y cómo se maneja y salda algunas dudas, según por supuesto su declaración, sobre varias cosas que estuvimos comentando acá en Alerta 24-7. Principalmente por qué va a cargar nafta, por qué desaparece el lugar, por qué se cambia la remera, ¿no? Estas declaraciones que también decía la audelina y allegados que lo vieron con distinta ropa en el mismo día. Expresa. Ese día le llevé a mi señora a cocinar el guiso, haciendo referencia a la audelina, y después volví. Y me fui a la casa de Fabián Duarte y me dijo vamos al campo Batel y no fui. Después pasó por casa de Ramírez y le preguntó si iba a ir al campo. Compré una gaseosa, busqué a mis hijos y veo qué pasa Ramírez y veo qué pasa con la señora y tres chicos. En el camino de tierra pasa Ramírez. Ramírez, fierrito Ramírez, que llegamos ya, está detenido. Llego a la casa de mi suegra, haciendo referencia a Catalina, y estaba José con su hijo, José y Loan. Y Victoria con su marido. Victoria Caillava con su marido, Carlos Pérez. Al rato llega Ramírez con los chicos y al rato nos sentamos a comer. Después voy atrás de la casa a buscar mandarinas. Ojo que la declaración de él es un poco más veloz que la audelina. Completamente. Con menos detalles que da la tía Laudelina. Completamente. Él se salta varios pasos, por decirlo de alguna manera. Al rato llega Ramírez con los chicos y al rato nos sentamos a comer. Después voy atrás de la casa a buscar mandarinas. Bajé varias y después le dije a Ramírez, vamos a buscar naranjas. Momento clave en donde gran parte de la familia se dirige al famoso y polémico naranjal. Y él me dijo que no. Entonces buscamos una bolsa y voy solo. Los chicos estaban jugando sobre unas sábanas y voy solo. Me dirijo hasta la planta, había poquitas, y me senté. Continuamos abajo para esta declaración. Estamos compartiendo acá la declaración de Benítez, que hay que entender que la propia Laudelina, es el marido de Laudelina, ¿sí? La propia Laudelina dijo que la responsabilidad tiene que ser de alguno de los tres adultos que estuvieron con los chicos. Millapi, Fierrito y Benítez, su marido. Sí. A la única persona que le hicieron, lo contamos en exclusiva aquí, un examen en sus genitales cuando lo detuvieron. Porque los antecedentes no le ayudan. Es lo que dice la gente, es lo de ahí. Es una persona que no estaba bien visto en ese tema. No le estoy achacando nada. Lo que estoy diciendo es que la gente que te habla, se lo vincula a un delito aberrante, o que le tenían desconfianza. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso yo entiendo que alguien, alguien de la causa dijo, ojo, no vaya a ser que se trate de esto. Sí. Entonces, por eso es que le hacen un estudio a él. Bueno, y es... Recordé, perdón, Tino, que Benítez tiene antecedentes por robo de ganado. Sí. Por esto que vos te... que estás comentando es Vox Populi ahí en el pueblo, que ya no tiene ninguna denuncia. Sí. Normal, por lo menos. Bueno, lo de la muestra de su pene, recordemos que es una de las pistas sobre las cuales se toma o se agarra, por ejemplo, Pierri u otras personas para orientar o intentar orientar la causa o la mirada pública sobre la posibilidad de estar en presencia de un caso de abuso, de violación y sustraer la mirada de la trata, ¿no? Algo que realmente en su momento cuando se conoció fue llamativo porque era la única persona que le habían hecho este tipo de muestra. Clarísimo. Bien, seguimos con las declaraciones, ¿qué les parece? Diez minutos después llega Ramírez con la señora y todos los chicos. En eso que estábamos suena el teléfono de Ramírez y él se aleja. Habrá hablado aproximadamente unos 15 minutos. Cortó y le dije vamos. Seguimos camino y vamos hablando cuando llegamos a 150, 200 metros. Y ahí nos damos vuelta y dice, falta mi sobrino Loan. Acá se dan cuenta que Loan no estaba camino al naranjal. En eso sacó mi teléfono, la llamo a mi señora, esta llamada que también declara la Udelina, que dice que recibe una llamada de su esposo, en donde pregunta si Loan estaba justamente ahí en la casa de Catalina. Y le dije si estaba Loan ahí y dijo que no. Ya vi a la planta de naranja y miré, busqué, miré en un pozo en la zona del monte, estuve buscando también por ahí. Después le encuentro a Camila Núñez, Camila la que acerca la foto de todas las familias. La prima de Loan. Exacto. Y me dijo si no lo había visto, dijo que no. Y volví a hablar con mi señora, dejé la bolsa con unas 10 naranjas y decido entrar al monte por el vecino Robledo y pregunto. No había nadie, solo un perro. Después vuelvo por el camino y me encuentro con José, mi cuñado, papá de Loan, y hablo con él, le digo a mi señora que mire por la escuela y yo voy hasta la casa de González. Le pregunto si había visto una criatura, el hijo de José, y dijo que no. Sigo un poco más abajo, menciono un poco este camino que hace. Menciona muchos nombres, Nahue, de gente que hasta el momento desconocemos, también que entiendo que son de la zona. Son de la zona. Y que algunos fueron a declarar ya. O sea, algunos declararon, obviamente, sí. Bueno. Ahí hay, y cuando dice lo del pueblo, lo del interno, lo de las pilas, lo de la remera. Ahora que es este relato, ¿qué pasa con las pilas, la linterna, la remera, la moto, la camioneta, por qué cambia de transporte? Lo veo al chamorro que estaba a caballo y después lo veo a Ramírez en la zona del molino. Después le encontré a mi viejo y sigo caminando. Después veo al señor Moncho que venía. En ese momento me llama el jefe para trabajar. Después me saco la remera. La atención con esto, hacía calor y decido volver a la casa de mi suegra y en camino me encuentro con el señor Moncho. Y quiero hacer un punto y aparte acá porque, Nahue, no sé si vos recordás, no sé si lo había comentado Benítez, a ver si podemos apelar más a tu memoria que a la mía, ¿por qué él se saca la remera? Porque había muchos bichos. Él dice que había mosquitos. Y acá dice esa cosa. Ahora dice que tiene calor. Acá. Ah, pero igual la remera no apareció, es lo mismo. Acá otra versión. Si el motivo que fuere, la remera sigue sin aparecer. Es como la heladerita de la pareja. Y la bolsa de la alpillera. Sí, varias cosas desaparecen. En ese momento me llama el jefe para trabajar. Después me saco la remera. Hacía calor, repito, y decido volver a la casa de mi suegra. Y en camino me encuentro con el señor Moncho y le digo que me... Perdón, ¿eh? Y le digo que cuando vuelvo a la casa de mi suegra ya era de noche. Llaman los patrulleros y estaban sentados tomando mate mi yapi. Después me fui al pueblo a buscar una linterna, la famosa linterna que tantas veces hemos hablado. Cristian Gutiérrez me llama para decirme que se sumaba a la búsqueda. Y algo en moto, apurado, ya había oscurecido. Ahí me encuentro con Cristian Gutiérrez. Voy hasta el pueblo, voy a cargar nafta. Y luego voy a pedirle la linterna a Fabián. Agarro la linterna y salgo y pido dos pilas. Ahí voy a la casa de mi viejo y le pido una linterna. En la entrega estaba Cristian Gutiérrez. Y decidimos dejar la moto y estaba también un patrullero. Y ahí pasa Noguera en una camioneta y le pido que nos lleve. En el transcurso lo encontramos a Escobar. Salimos y nos dejó en la curva. Esto es la vuelta a la casa. Y escuchamos gritos que lo estaban llamando a Loan. Ahí anduvimos y después volvimos a la casa. Cruzamos a dos policías. Y ahí decidimos volvernos y volvimos a la casa de mi suegra, haciendo referencia a Catalina. Y estaba un cabo, Segovia. Y en ese momento estaba Báez con el comisario Montiel. Y ahí fui a la comisaría a tomar la declaración. ¿Comisario Montiel se habrá confundido? Sería Maciel. Es lo que es Maciel. Sí, Maciel, Maciel. Estuvimos en la comisaría y después me dice dónde vos decís que es el pozo. Ahí el comisario se va. Después me llevaron. Miramos en la forestación, no había nada. Y ahí me volvió a llevar a la comisaría. Estaba conmigo la policía Noguera. Me llevó a la camioneta y cuando me llevaba recibe un llamado, atención con esto, que vuelvan todos a la casa de Catalina y le pregunto, ¿qué pasó? Y dijo que había aparecido a Loan. Ahí está el punto. Ahí hay un punto. Ahí está el punto. Ahí hay un punto muy importante. Porque cuando Benítez dice que se tuvieron que volver porque Maciel había dicho que había aparecido a Loan, esto tiene que ser muy importante para entender la desviación de la investigación. Porque no se olviden, el pozo ese es importante, la tapera es importante también. No se olviden que Maciel, dicho por varios de los que ya declararon, Maciel dijo, lo encontramos, está asustado pero está bien. Entonces ahí supuestamente se corta la búsqueda. No, no, no lo dice Maciel. Se recepciona Maciel la comunicación radial de algún personal policial. Y ahí es donde Maciel después dice que no, que fue una falsa alarma. ¿Sería un personal policial que le dice eso a Maciel o todo es parte del encubrimiento? Todo esto es cuando vos llamás a declarar al personal policial que intervino. Claro. Esto de, a ver, venga, blanco, era blanco uno creo. Blanco, ¿usted moduló que encontró al chico? Claro, sí o no, listo. Es el ABC, pero no, es raro, es lógica, pero esta causa no tiene lógica. Bueno, seguimos con la declaración, si les parece, es cortita. Ya dentro de poco lo terminan llevando a la primera detención. Y volvimos hasta la casa de mi suegra, dijeron que era un falso testimonio, ahí esto que ustedes comentaban, y después me llevan, perdón, de nuevo a la comisaría. Ahí me quedé, no sé la hora, y ahí amanecimos sentados sin dormir. Quiero que presten atención al relato que viene ahora, porque habla un poco de lo que le sucede cuando él está detenido, que continúa, por supuesto, detenido, pero habla de las primeras 48 horas. Después me llevan hasta la escuela unos policías, y después me piden el teléfono, y les dije que estaba sin batería. Después me llevaron, después estaba Macarena Delgado, después me esposaron, me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacer hablar, y atención a esto. El tío Don Bolsa se llama. ¿Cómo? Sí, tío Don Bolsa le dicen a alguno. ¿Qué significa? No, algo que está pésimo y que no corresponde que se haga. No corresponde, es un maltrato. Torturar a un delito para que hable. Pero bueno, hay que investigar eso, si pasó eso, se llama premio ilegal, ¿eh? Hay que investigarlo también. Después me esposaron, me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacer hablar, estuve un tiempo, y me llevan adelante a sentar. Ahí vi que estaban sentados Ramírez y Mónica, después la oficial de Santa Lucía Macarena Delgado. Las personas que me pegaron me dijo, ella que eran de Corrientes, haciendo referencia a las personas que golpean a Benítez, perdón, sí, a Benítez, eran de ahí de Corrientes, de la provincia. Y me dijo que culpe a alguno, a Macarena o a Mónica. Mónica Millapi, pareja de Ramírez. Macarena, hija de la Udelina. Hija que no es de Benítez, porque Benítez... Está bien, pero lo importante, lo importante. La Udelina tiene dos menores. ¿Quién le pega para que culpe a alguien? No lo refiere quién es el policía. No, no lo dice. Bien. En la declaración por lo menos no aparece. Bien. Y yo le decía, ¿cómo lo voy a culpar si yo no lo vi? Estuve sin comer, estuve esposada en una esquina. Recién domingo al mediodía nos pusieron en el calabozo de 9 de julio, al fondo de la comisaría. El día domingo me había desmayado. Cuando me despertó me había dado agua en hoguera y después me llevaron al hospital. Y lunes viene la doctora. Me revisó la doctora, vio que estaba bien y el día martes nos trasladan a Goya.